El paso de la vida a la muerte es un momento emblemático que ha causado admiración, temor e incertidumbre al ser humano a través de la historia. Por muchos años, en diversas culturas se ha generado creencias en torno a la muerte que han logrado desarrollar toda una serie de ritos y tradiciones, ya sea para venerarla, honrarla, espantarla e incluso para burlarse de ella. México es un país rico en cultura y tradiciones. Uno de los principales aspectos que conforma su identidad como nación es la concepción que se tiene sobre la vida, la muerte y todas las tradiciones y creencias que giran en torno a ella. Pero si hay una tradición es sin lugar a dudas la celebración del Día de Muertos. Es en esta en la que cada familia se prepara para recibir a las almas de los seres queridos que han abandonado esta vida. El culto de la muerte en México no es algo nuevo, pues los orígenes de la celebración del Día de Muertos en México son anteriores a la llegada de los españoles. La celebración del Día de Muertos varía de región en región, de pueblo a pueblo, pero todos tienen un principio común. La familia se reúne para dar la bienvenida a las ánimas, colocar los altares y las ofrendas, visitar el cementerio y arreglar las tumbas, asistir a los oficios religiosos, despedir a los visitantes y sentarse a la mesa para compartir los alimentos, que tras haber sido levantada la ofrenda ha perdido su aroma y sabor, pues los difuntos se han llevado su esencia. Se cree que las almas de los niños regresan el día primero de noviembre y las almas de los adultos regresan el día 2 de noviembre. Uno de los símbolos comunes del Día de Muertos son las calarcas, las calaveras de dulce y otros platillos especiales del Día de Muertos que incluyen el pan de muerto. El elemento más representativo y simbólico de la festividad de Día de Muertos en México son los altares con sus ofrendas, una representación de nuestra visión sobre la muerte, llena de alegorías y significados.